Hoy te voy a enseñar algo muy sencillo Cómo quitar los esparadrapos de una fijación de benoclisis Número 1, nosotros debemos retirar el esparadrapo sujetando siempre en todo momento el aboca, como en este caso y con una sola mano y retirando Es importante pegar el esparadrapo entre sí para que no se nos esté pegando constantemente al dedo Ese es el secreto Normalmente el esparadrapo se despega hacia la dirección del crecimiento del vello En este caso, como la señorita en esa zona no tiene nada de vello pero realmente nada, no importa la dirección porque no tiene vello en esa zona la señorita Entonces, nosotros quitamos y doblamos para que no se nos pegue a nosotros Ahora vamos hacia el otro costado Sujetando en todo momento el aboca Y ya está Colocamos un atorón de algodón Y pasamos a retirar Pedimos al paciente que flexione el brazo Durante al menos 5 minutos Decаетos Gracias Vamos a ver Gracias